Música Hola y muy buenas gente, bienvenidos a una nueva de Spear the Dragon Y bueno, completemos este nivel Ahora yo me imagino que si venimos aquí Exacto, se nos ha abierto otro y como veis tenemos un cofre, es lo que yo decía Cuanto más avancemos, pues más gemas nos van a dar de este mundo Así que nada, pues tocará ir ¿Cuántas me han dado? 125, lleva rima Vale, pues vamos a continuar con el siguiente nivel que se llama Puerto que Crepúsculo La dislexia Qué bonito, eh Esperemos que dure un poquito más que el anterior Que el anterior nos duró nada y menos, pero bueno Lo de Gnastic Perfecto y ya veremos si lo haremos o no Porque yo soy un poco manco, ya sabéis Mira, está cargado Más o menos rápido A ver el puerto que... Uy, qué mala pinta tienes Tenías una mala pinta De venir a por mí muy fuertemente ¿Dónde vas? Alma de Dios Que vienes con muy mala leche, eh, amigo Bueno, que vienes ahora por ahí ¿Dónde vas tú? Curiosidad, eh Ahí escondido detrás de la pared, eh Como una furcia Fuera Vámonos Vámonos Pone que hay un camino por aquí La importancia del minimapa Gente, o sea Vuela Spyro Por un momento pensaba que no me volaba ¿Qué me está disparando? ¿Dónde iba, señor? Vale, a ver Aquí tenemos dos cofres más Madre mía Es que Creo Que por ahí arriba se puede ir Porque estoy escuchando cosas La verdad Os esperaba más difíciles, eh Podéis dejar ya de dispararme Gracias Si es que ahí arriba se tiene que poder subir de alguna forma Esto se tiene que poder romper de alguna forma Tú Cosmos ¿Cómo estás? No eres una planta, ¿verdad? Vale Gracias por rescatarme De nada, buen hombre El primero tú Que me la vas a liar Te veo venir Tú Me la estás Uy, pensaba que ya estaba hasta aquí, eh Por un momento digo Ya está, me la va a liar ¿De qué te ríes? Te lo pasas bien ¡Fuera! He dicho Pesado Una gema aquí escondida Aquí hay dos cofres Joder, un camino culo Antes de seguir ¡Hostia! Fuera No me lo esperaba El barril en la cara La verdad ¿Para qué nos vamos a engañar? Habrá una super embestida aquí Sí Cómete alguna vez Anda Tú Cúrame Kletus ¡Ahí va! Vale, no Ten cuidado con los comandos Gnor Spyro Que ellos tengan cuidado conmigo Qué facilón eres el Spyro Un día te van a pegar un porrazo Otro, me refiero A lo mejor los lagos se me han pegado ¡Olé! ¡Venga va! ¿Podré llegar? Sí Hay una vida ahí Lo que no es donde estará la llave Ah, no No necesito una llave Necesito ir con embestida Vale Con embestida Podré romper ese cofre Como es recto Ah, lo que tengo que hacer Es bajar esto Y romperé este cofre Con la embestida Mira cómo corro ¡Mama! Mío Rotísimo Vamos Perfecto Venga, vamos a seguir Creo que no hay nada más No Ahí me pica La nariz Ahí, ya está Picores Del momento Voy a coger esto de aquí primero Tendremos que matar a esa señora Desde que nos la líe Aquí he visto un cofre Y aquí he visto dos cofres más ¿Por qué me da que por aquí hay algo? Y no lo estoy viendo, tío No sé A lo mejor me estoy confundiendo ¿Dónde vas? ¿Tienes prisa por algo? Puto Esto te pasa por aquí Ahí desde la esquinita Disparando Te parecerá bonito Se acabó ya la tontería Que me estáis Aprovecha la inmunidad A ver Si lo hemos hecho medianamente bien Talía que cogiera La gema Spyro, cariño 400 de 400 Nivel completado al 100% Pues sí 7 minutos Pues nada, chico Un poco triste, ¿no? Pero bueno Dije que haríamos los vídeos De un solo nivel Así que tampoco es que podáis Hacer mucho por ello Espero que el vídeo os haya gustado Que le deis like Y pues seguiremos el próximo día Chao, chao Y mide ¡Suscríbete!